Abrázame que el tiempo hiere y el cielo esté Abrázame muy fuerte, amor Don Federico Buenos días, María Carmen ¿Ya se va al banco? Sí Quiero ir con usted ¿Cómo? Sí, sí, quiero ir Por favor, no me diga que no porque voy a ir de cualquier manera Vamos Ay, pero tan lindísima, Trinidad ¿Pero cómo pudo ser tantas desgracias juntas? No sé cómo puede haber gente tan malvada Que se dediquen a secuestrar a las personas no honradas, trabajadoras No es verdad que se vayan al infierno donde pagarán por toda la eternidad ¡Se lo merecen! Ay, Dios mío, Dios mío, qué angustia Qué angustia más grande, de verdad Es que esos criminales tan perversos no se tocan el corazón Esas gentes son muy enfermas del alma y no tienen sentimientos Son como el diablo mismo Deberían de juntar a todos esos malvados Y fusilarlos en plena plaza pública Para que sea un ejemplo Un escarmiento para los demás, es demasiado Buenos días ¿Y ahora qué pasó? ¿Qué? ¿Por qué lloran tan desconsoladas? Ay, Dios mío No, 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 no te cuentes más ¿Por qué? Cualquier reacción tuya de nerviosismo haría sospechar al gerente del banco Y entonces no nos daría el dinero Date cuenta que Carlos Manuel corre grave en Belén Carmen, estamos ante una situación de vida o muerte Por favor, quédate aquí tranquila Bueno, está bien Me voy a quedar rezando porque todo salga bien Y no tenga usted ningún contratiempo Muy bien Bueno, me van a decir de una vez por todas ¿Por qué están llorando? ¿Qué es lo que pasa? Dispensanos, pero no te podemos decir nada ¿De verdad que no podemos? Nadie tiene razón Nosotros no podemos hablar con nadie Es una cosa muy delicada No, no, no las entiendo Si me lo dicen, tal vez yo pueda ayudarlas No, no, no hiciste, muchachas No hiciste Es que no podemos decir nada Bueno, si no me lo dicen Voy a tener que preguntarles a Cristina o a María del Carmen Alguien tiene que decirme cuál es el problema que hay en esta casa Mira ¿Eres tú, José María? Ay, la niña Cristina Sí, Cristina, soy yo Estoy muy preocupado y sé que algo les pasa Y Candelaria y Vicenta no me quieren decir nada Dímelo tú Es que, José María Cristina Te ruego en el nombre del cariño y el respeto que nos tenemos Que me digas qué es lo que pasa Eso es todo lo que sé Lo que Federico me contó Esos malditos desalmados no merecen vivir ¿Cómo te imaginarás? Es elemental que seamos discretos Aún no sabemos cómo va a ser la negociación con los secuestradores Esa gente es tan malvada Que pueden hacer cualquier cosa Dios mío Ayúdanos Ayúdanos Por favor, Cristina, no llores Quiero ser el intermediario entre los secuestradores y ustedes Estoy dispuesta a hacer lo que sea Para ayudar a Carlos Manuel Incluso hasta arriesgar mi propia vida Gracias, José María Voy a decírselo a Federico en cuanto regrese del banco Fue a conseguir el dinero Dando a cambio las escrituras de Ojo de Agua Las escrituras de Ojo de Agua Siempre es un gusto verte, Federico ¿Qué se te ofrece? Bah, en realidad nada Pasaba por aquí y se me ocurrió venir a visitarte Entonces no vienes a nada en especial No, hombre, no Claro que no Solo vine a fumarme un cigarro y a tomarme un café contigo ¿Me invitas? Claro, claro Siéntate Buenos días, María del Carmen ¿Y Federico? Buenos días ¿Qué se lo ofrece, comandante? Necesito hablar con usted ¿Cómo es posible seguir hablando con usted en este momento, comandante? Tenemos un asunto muy delicado en la hacienda Y debo estar allá cuanto antes para atenderlo Su negativa me hace pensar muchas cosas, Federico No hay conjeturas apresuradas, comandante Se puede equivocar O tal vez me orienten a lo que ando buscando ¿No le parece? Para que no me acuse que no quiero cooperar con la justicia Le prometo que luego pasaré a verle a la comandancia Yo le recomendaría que fuera por su propia voluntad De otra manera me obligaría a enviarle una orden judicial para que lo presenten Quiero su declaración sobre la muerte de Diego Hernández ¿Seguro que estás bien? Sí, Ángel Luis, estoy bien, gracias por llamar Yo me comunico contigo después ¿Cuándo? No lo sé, después ¿Te sucede algo? No, no, nada Adiós Cristina Cristina, no me cuelgues ¿Qué te pasa? No puedo decírtelo, no puedo hablar contigo ahora Lo único que te suplico es que por caridad cuides muy bien al bebé de Carlos Manuel Cuídalo mucho Cuídalo mucho Claro que sí, aquí lo traigo todo Voy a estar en mi despacho Que nadie conteste el teléfono porque en cualquier momento pueden tratar de comunicarse con nosotros Si no quieren promisiones ¡Qué buen corazón el de María del Carmen! Ya cállate Solo eso viniste No decir tonterías es escupir tu veneno ¿Por qué manera tan fea de hablar tienes? Recuerda que somos cómplices Y más vale que me hables de otra forma No vaya a ser que me moleste No empieces con tus amenazas Porque no puedes vivir sin mí Es cierto Yo no puedo vivir sin ti De la misma manera que tú tampoco puedes hacerlo sin mí El tiempo pasa y ese don se detiene